Hola chicos de Gawalpop, soy Genesis y hoy estamos con Lina Durán, ella es la directora de Insólito Festival de Cine Fantástico que en esta cuarta edición será online y pues se proyectarán 50 películas y vamos a contar con 12 países invitados Bienvenida Lina, ¿cómo estás? Un placer tenerte en este espacio, cuéntanos de cómo nació Insólito y qué novedades nos traes para este año Wow, bueno, Insólito ya es su cuarta edición, es un festival dedicado a lo fantástico, entonces entra una diversidad gigante el terror, la comedia absurda, la ciencia ficción, la animación fantástica, los documentales bizarros, en fin Entonces, como nos encanta el cine fantástico, nos juntamos algunos amigos y amigas y bueno, lo fundé con Claudio Cordero y está muy bien, de ahí como hemos estado varias personas alrededor de esto hay una fuerza increíble porque también las personas que están dentro del Insólito son gestores y gestoras culturales son productoras, son artistas visuales, entonces esto hace que haya mucha motivación Aparte, también como es el cuarto año, ya hemos percibido pues que hay repitentes y hay personas así que siempre han sido espectadoras y espectadores y ahora están realizando sus películas y esto nos ha motivado un montón a hacerlo en este año completamente online porque como te estaba contando, el festival ha sido presencial, ¿no? Y hemos estado en salas comerciales y también en salas alternativas culturales como la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura Claro que sí, es que como bien estábamos hablando pues antes de dar inicio con la entrevista yo creo que este es un gran reto que ustedes están como enfrentando, ¿no? a nivel de producción porque vamos, sabemos que no es lo mismo ir a lo presencial y ahora en lo online ¿Cómo ustedes se mudaron? Por decirlo de esta manera, o sea, ¿cómo migraron de lo presencial a lo online? ¿Cómo ha sido todo este reto? Bueno, en realidad en el insólito, como dice su palabra, pues todos estamos supremamente locos que simplemente dijimos como hay que asumirlo y es una transición que igual tenemos que hacer, ¿no? en cualquier tipo de proyecto que hagamos entonces dijimos como bueno, no hay vuelta atrás y desde el año pasado, bueno, por fortuna, el insólito 3 fue como 15 días antes de la pandemia así que fue una fortuna Sí, como que encima de la fecha, ¿no? Sí, y teníamos invitados internacionales, todo fue súper bonito pero pues 100% presencial entonces después de esto hemos venido viendo amigos y amigas que hacen festivales fantásticos y también que hacen acá en el Perú festivales, ¿no? entonces sí hemos estudiado como todos estos procesos algunos han sido como unos fracasos y otros han sido excelentes entonces como todo es muy ambiguo, depende de la zona, depende de tu público depende de qué tan especializado uno seas, en fin, de un montón de factores así que yo es como, dámelo porque además tú sabes que la realidad, por ejemplo en todo latinoamericano es igual, o sea Así es En otros países han abierto salas desde el año pasado pero este país acaba de abrir salas entonces es complicado porque igual el porcentaje de personas es súper pequeño que está yendo a salas, en fin, hay mucha gente que de todas maneras le está gustando lo digital y muchos factores más, ¿no? Sí, es que de verdad, por lo menos en cuanto lo dices en lo digital como hay empresas que también pues empezaron a trabajar como el home office por lo menos yo soy una de ellos y digo, yo no me veo volviendo otra vez pues a una oficina y como sabes, como cumplir ese horario, yo prefiero estar en casa y yo creo que al momento de consumir este tipo de contenidos pienso y estoy como de acuerdo contigo que debe haber más de una persona que se sienta cómoda pues viéndolo desde su casa y hablando como con respecto a esto ¿qué tipo de películas vamos a ver en el insólito? ¿qué, como para criarnos expectativas, de qué géneros nos van a presentar? Guau, bueno, nada, o sea, hay una gran diversidad de ahí como parte todo porque nosotros no nos hemos especializado del todo en el terror como si es como una costumbre de lo fantástico a nosotros nos gusta muchísimo la animación fantástica que se está produciendo un montón también los documentales fantásticos la comedia absurda definitivamente es como una de nuestras líneas muy marcada de hecho este año lanzamos a Insólita que es nuestro gatito y hemos venido trabajando con él también que es animación por un lado lo hemos animado en stop motion y bueno, hay un grupo detrás de eso trabajándolo de muchas maneras y la idea es que crezca con muchas técnicas pero también aparte de eso es muy divertido, ¿no? y así queremos como que sea el insólito divertido y también muy fantástico absurdo, ¿no? también hay mucho de lo que se ha recogido de la problemática social desde hace un año para acá o sea, hay películas que tú notas como con un gran grado de paranoia de claustrofobia de locura hay muchas películas también o sea, que son por ejemplo con sangrientas o gore y también desde una perspectiva de género o sea, también notamos eso como hay un 40% de mujeres bueno, de realizadoras y un 60% de realizadores entonces aquí se ve también un contenido alternativo y también como se empieza a tratar lo fantástico y la perspectiva de género vista de otras maneras ¿no? y la violencia vista de otras formas de producción también tenemos bueno, tenemos tres competencias la competencia de largos la competencia de cortos y la competencia nacional altísimas altísimas, lindas como te digo sí, porque o sea, es emocionante como también el contenido ha estado cambiando ¿no? y se ve reflejado en el festival y por otro lado tenemos tres muestras también pues que estamos muy orgullosos y orgullosas que es el panorama peruano que es una retrospectiva de varias películas también hechas por ejemplo en ciudades pequeñas no metropolitanas y también metropolitanas o sea, hicimos una mezcla y también selección pues de todo tipo ¿no? de géneros por ejemplo folk horror es algo que se ve mucho ahora también y y sí y por ejemplo la ciencia ficción desde las problemáticas sociales o el terror social ¿no? está también una muestra tropical fantástica que recoge sobre todo países latinoamericanos y tiene cortos y tiene largometrajes y está una muestra también muy bella porque el insólito hace muestras con festivales amigos todos los años entonces hemos hecho con Argentina con Chile con Colombia y este año pues le tocó a Venezuela y estamos súper felices porque el cine venezolano es de altísima calidad también como el colombiano ¿no? o sea son países que tenemos mucha problemática entonces esto hace que que sea hermoso lo que tenemos que decir y pues en lo fantástico es escapar ¿no? de la realidad o poner la realidad como uno se le da la gana ¿no? Exacto y tenemos esta gran muestra de un festival amigo que se llama El Grito No, de verdad yo creo que pues como te lo dije yo creo que apoyar este tipo de proyectos en donde se vea la unión de países pues de Latinoamérica ahorita pues la unión entre Perú entre Colombia entre Venezuela yo creo que es una manera también como que de de enaltecer ¿no? cada país claro desde la perspectiva de la producción que se vaya pues como a tratar pero que bonito pues que las raíces que se pueda tener ustedes también la puedan llevar pues al cine y como te lo dije a brindar como que ese impacto social porque independientemente de como nosotros utilicemos el arte en este caso pues de ustedes es el cine con estos largos y estos cortos va a generar ¿no? algún cambio en la sociedad las personas se pueden reír un poco a través de una tragicomedia o lo que ok yo sé que lo que estoy viendo pasa pero qué chévere o qué bien es aprenderla de esta forma ¿no? y es como tú dices también escapar de la realidad sí Génesis y ya que o sea en este recorrido me he dado cuenta que tal vez el cine fantástico es un cine con un gran contenido político y social ¿no? o sea son nuestros miedos es lo que no queremos ver o lo que otros no quieren visibilizar como es de un alto costo eventualmente ha sido muy censurado históricamente y ahora o sea es como que se puede producir con celulares que es lo que pasa por ejemplo en nuestra película inaugural que va a estar de manera gratuita ese día que es imagíname marginan que es hecha con un celular y es una comedia absurda con transgéneros entonces eso lo hace como muy libre ¿no? y de eso se trata o sea cine sin convenciones es una fiesta en donde pueden participar los realizadores y las realizadoras con un extremo creativo ¿no? y esa es la intención no de verdad que que bonito también como ustedes a nivel después de producción no sé yo creo que el equipo creativo que ustedes tienen es algo súper maravilloso porque no todas las personas ahorita por lo menos en la sociedad como que se toman el tiempo para crear este tipo de contenido y mostrarlo de una manera súper distinta a lo que uno está pues acostumbrado a consumir y en cuanto al festival ¿cuántos días tiene de duración y cómo hacemos pues nosotros los que estamos interesados en participar y de poder ver las películas a dónde tenemos como que ir y para comprar nuestro boleto cuéntanos un poquito acerca de ese proceso mira nosotros tenemos una preventa con Join Us que dura esta mañana 16 no sé si igual salga este video bueno está 29.50 y de ahí en adelante viene una venta de 35 soles que es el Packfest ¿no? y bueno eso lo hacemos siempre así ¿no? siempre mandamos un precio de estudiante porque igual consideramos que es muy importante que sea muy asequible y por otro lado también tenemos una gran muestra de cortometrajes de manera gratuita y los conversatorios y los eventos también que son durante todo el festival que es del 23 al 26 o sea cuatro días donde los cuatro días hay conversatorios y son conversatorios también alrededor de las películas entonces si los espectadores quieren interactuar por ejemplo con las películas que tienen distribución de cine de género latinoamericano vamos a tener una conversa sobre eso con una distribuidora argentina de cine fantástico entonces van a aprender más también vamos a estar con lo de El Grito de Venezuela con una conversatoria sobre tropicalismos en el cine vamos a estar con las directoras realizadoras fantásticas del Perú en donde también va a estar buenísimo esto con nuestra competencia nacional y vamos a tener un conversatorio de imaginarios fantásticos animados con la presencia del director Valentín Falcone y eso está buenísimo porque todos los conversatorios como te digo son gratuitos también lo mismo que la inauguración y la clausura que incluyen también película inaugural y película de clausura completamente gratis también son largometrajes que los directores han estado felices de que los mostremos y son películas bien atrevidas como nosotros y por eso las vamos a mostrar no de verdad que se tiene mucha expectativa sé que también las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de Spotify tienen esas mismas ganas de que ya llegue la fecha pues que yo porque yo sé de alguna u otra manera yo me voy a disfrutar también pues ese festival para aprender un poquito más acerca de la cultura de Latinoamérica y de lo que ustedes nos tienen pues para presentar Lina ahora cuéntanos acá para ir cerrando un poco la entrevista acerca del premio al cual te ganaste para hacer un estudio o una investigación del cine digital ¿en qué consiste esto? Bueno, nada nosotros también hablamos de la preocupación tan hijuepucha de la preocupación de cine entonces desde el año pasado con unas amigas que también son gestoras y una amiga que había estado en el insólito que es una profesora que quiero mucho se llama Patricia Chuquiano y con ella nos pusimos a investigar y a escribir este proyecto que es sobre festivales y el reto digital que conlleva esa transición desde el año pasado hasta este haciendo un estudio comparado entre Perú y Latinoamérica y pues por supuesto desde nuestra perspectiva también creería que festivales especializados como es el insólito que es muy importante porque es para un grupo que realmente está produciendo y que en general nosotros hemos visto que muchas de las películas que nosotros hemos exhibido porque esa es como nuestra nuestra principal función no ser una vitrina para estos directores y directoras ha sido una catapulta para que se vayan a otros festivales no solamente latinoamericanos sino del mundo entero y se han ganado también premios reconocimientos entonces es como esta la función no si no de verdad que que Lina yo te felicito pues a nivel personal y todo el equipo de Gold Pop también por todo lo que has estado haciendo y también por todo lo que vas a lograr más adelante porque como te digo estás haciendo lo que te gusta lo estás haciendo con pasión estás llevando un mensaje para la sociedad empoderamiento también que ahorita es muy importante resaltar pues entre las mujeres y qué bueno que lo hagan pues a través del arte de verdad que Lina para mí fue un placer tenerte en este espacio espero que se nos dé otra oportunidad para que nos sigas hablando del insólito y de cómo fue todo ese proceso a ver si nos hacemos un live por allí por nuestras redes sociales en arroba gago al pop en instagram o pues bueno nos veremos otra vez acá en youtube con esta gran entrevista para mí un placer eso también sigan la página de insólitos nuestra web está bellísima se llama insólitofestival.com y por join us también pueden encontrar el pack fest si ponen join us insólito festival les sale ahí es súper fácil solamente registrarse y ya y bueno sí ojalá haya otra oportunidad pronto de todas maneras nos vemos en esta gran fiesta pizarra freak terrorífica claro que sí totalmente libre del 23 al 26 acá también blondi les mando un saludito miren a nuestro gatito insólito insólito sí forma parte también del grupo bueno Genesis un placer Lina igual gracias por hablar un rato de este cine fantástico claro que sí estamos para eso chicos un placer también a todos ustedes que nos acompañaron durante este tiempo de igual manera en la cajita de abajo están saliendo todas nuestras redes sociales las redes sociales pues también de Lina para que la sigan estén muy al pendiente de todo el contenido que allá nos brinda por allí que es maravilloso y pues nosotros denle like comentenlo compártenlo porque eso también es muy importante Lina gracias gracias